¿Así que de verdad intentaron asesinar a mi hija? Sí. Entonces el mucamo tenía razón y la amenaza era cierta. Así es, señor. Así es. Y si no hubiera estado nuestro agente, podría haber ocurrido algo terrible. Un desastre. ¿Pero qué debo hacer entonces? ¿Denunciar a ese maldito a la policía? Sí, que lo manden en cana de una vez. No hay pruebas, valederas. No hay pruebas. Mándalo en cana otro día. Debemos extremar las medidas de seguridad. Vamos a extremarlas todas. A partir de ahora, el agente de Chón Quinto contará con todo el apoyo de Reflex. Con todo, ¿eh? Incluido yo mismo. Él, acá no se pijotea nada, ¿eh? A toda hora tendrá lo que necesite. Sí, señor. Lo que necesite lo vas a tener. A toda hora. ¿Ele es una garantía? Este es un boche. Este es un fenómeno. Bueno. ¿Voy a tener todo lo que necesite? Por supuesto, todo lo que necesite. Gracias. Gracias. De nada. Mirá, acá hay que decir la verdad. ¿Cómo no te metás? ¿Te puedo hablar como un amigo de 30 años? Sí. A tu hija no era para nadie. ¿Me entendés? Todo el día fuera de casa. ¿Qué haces de noche? La mucamo me dijo que hoy, esta noche, va a salir de nuevo. No, está invitada a un recital, en una embajada. Bueno. Eso es lo que te dice a vos. Casa por la Panamericana y quién la para, con eso. ¿Quiere que le diga que no vaya? No, no, no. Al contrario. Que haga su vida normal. Claro. Él quiere que haga su vida normal. Así la revientan contra la pared un día. Aquí el agente la acompañará. Ah, pues yo también. Haremos todo lo posible para conseguir esas entradas para el recital. Buenas noches, señor consul. Señora. Buenas noches, señor consul. Buenas noches, señor consul. Buenas noches, señor consul. Buenas noches, señor consul. Buenas noches, señorita Bajecco. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, Mr. Ambassador. It is an honor and a pleasure to have you with us. Thank you. Lady, please. Buenas noches, príncipe. ¿Sudán? Cuando no hay aire acondicionado, como chivo. Ahora, si hay ventilador, esas cosas, no aguanta mamá. ¡Para acá, para acá, que está en la mesa! ¡A la bandera, abuelo! Con el mismo, señor secretario. Salam, salam, salam. ¿Usted acá también? Disimule. ¿Y ese quién es, otro agente? Sí, no, no, tercero. Después le explico. Después nos vemos, después le cuento. ¡Tengo ganas de comer! Después, todo después. Señorita Vallejos, el recital está por comenzar. Muchas gracias. Gracias, sí, un poco. ¿Más champán? No, me hincha mucho. ¡Tambule! ¡Tambule, tabule! ¡Tambule! Dígame, ¿tiene obligación de estar pegado a mí toda la noche? Son órdenes. Su vida corre serio peligro. Necesita protección. Linda protección tengo. Un viejo en silla de ruedas y un gordo que no pasa por los molinetes. Vámonos. Ay, ¿qué le pasa? ¿Se ofendió? Me dijo gordo. Bueno, perdóneme. La verdad que estuve muy mal. Pero es que todo esto me tiene muy nerviosa. Júreme que no soy gordo. Está bien. Se lo juro. Le creo. Es una mentirosa, pero le creo. Y a mí se me dijo viejo. Y yo te viejo. Por favor, señores. Tengo el honor de presentar a la señora esposa de nuestro embajador que nos brindará alguna de sus mejores interpretaciones. ¡Aplausos! L'amor es un oiseo rebelle que nul ne peut t'apprivoiser. Ese piano va con la pelle. Si le conviendra... ¿Qué es la gorda esta? Mechones, cerda, huiles. Ven, dime a Marfine que quiero ver minas desnudas. ¡Escállese! Señores, por favor. ¿De qué le dio bola? ¡Shh! ¡Cerda! Por favor, señorita. ¡Algo! Esto es un papelón. ¡Despiértelo! Pabrecito, no está acostumbrado a salir de noche. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son las siete ya. Vamos a tomar el desayuno. ¡Vamos! No, estamos a la fiesta. No ves que estás cantando la gorda. No puede dejar de hacer esos ruiditos. ¿Qué quiere si me tocó una silla rota? Ahora lo único que falta es que empiece a sonar ese zapato. ¡Ni me lo nombres! No lo aguanto más. Un jugo de naranja, señorita. ¡Ay! ¿Pero qué hace, idiota? Ni jugo de naranja puedo tomar. Miren lo que le hubiera pasado si lo tomaba. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué mozo le sirvió eso? No sé, qué sé yo. No me acuerdo. Me parece que sé, sé que vaya. No escapará. Mechón Quinto nunca falla. Ya tenemos al asesino. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Llame a la policía. Aquel hombre es un asesino. ¿Quién? El embajador. ¿Qué me hizo hacer? Y me equivoqué. ¿Qué? Eran muy parecidos. ¿Qué pasó? ¿Está duro? No sé. Será una corriente de aire. ¡A ver esa puerta, muchachos! Llévenlo, por favor. Pobrecito, tiene todo duro y no le sirve para nada. No se preocupe. El efecto del dardo desaparecerá en un par de horas. Pero lo importante es que el atentado fue desbaratado. La alfombra quemada, el mozo golpeado, son pruebas feasientes. Sí, son demasiadas coincidencias, tengo que admitirlo. Usted le echó un quinto. Acompañe a la señorita Vallejos a su casa. Sí, jefe. Y usted, señorita, trate de no salir. Ay, está bien, está bien. Y usted, tenga cuidado con las armas. Pecio, lo único que hice fue esto. Uy, uy, ¿qué hice? Hola. Hasta ahora tuviste mucha suerte. Pero no creo que te dure. Alfredo, pero vos te volviste loco. Hola. Hola.